¿Cómo te llamas y cuál es el nombre de tu grupo? Mi nombre es Antonio Villar, el nombre de tu grupo es Innovadores. Cuéntanos, ¿por qué los innovadores se animaron a venir a Fracatón? Ya, esencialmente porque me comunicaron, me llevé a entrar a través de un amigo y pues mandándome todos los links, toda la información y la data sobre desarrollar Latinoamérica pues me llegó a gustar bastante ya que desarrollando Latinoamérica pues es una organización o un evento que a través de ello podemos lograr desarrollar soluciones a través de la tecnología. ¿Y cuál es la solución que ustedes están planteando como grupo? Bueno, el tema central que hemos acamparado es educación y básicamente pues el tema trata de hacer un portal educativo innovando la educación. ¿Cómo qué? Cuéntanos, ¿qué tendría este portal de innovador? Por ejemplo, las personas que no tienen acceso a la educación pues pueden acceder a esta educación porque nosotros estamos en este portal, estamos basados en educación primaria y secundaria. Entonces, tanto las personas que no tienen cómo estudiar, pues nosotros estamos proponiendo hacer la educación mediante web para que la gente pueda tener libre acceso y cuando lo necesite pueda. Claro que sí. Cuéntanos, ¿qué es lo que te pareció más bacán estar acá en esta actividad? Bueno, más que nada pues conocer gente del medio informático, más que nada eso, también expresar mi creatividad y mis ideas a través de este evento. Bueno, más que nada el tema de educación me llama mucho la atención, pues no sé, a través de mis ideas voy a llegar a hacer algo más grande, también más adelante. Listo, perfecto. Gracias.